Bueno muchachos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. En esta ocasión estamos con un unboxing y review de un par que me estuvieron pidiendo, ¿ok? Les voy a estar dejando por algún lado el comentario del suscriptor que me estuvo pidiendo este video, agradecerle y mandarle un saludo, porque gracias a él tenemos este video. El día de hoy vamos a analizar lo que son unas botas Nike, que estoy seguro que a muchos les interesará, ya que son unas botas que cualquiera puede comprar. Así que dicho todo esto, comencemos. ¡Vamos a empezar con lo que es el unboxing! Ok, primero vamos a analizar lo que es el packaging. Pueden ver que el packaging es un packaging muy similar al de la Phantom GX, por no decir que es lo mismo. Es un packaging que es simplemente una caja en color cartón, a diferencia del packaging de antes de Nike que venía en una caja naranjita bonita, pues ahora nos dan una caja en color cartón con diferentes textos, ¿no? Que es la ilusión que pues ahora la mayoría de marcas están haciendo esto de reciclar o de utilizar materiales reciclables. Me parece bien, pero siento que nos podrían dar quizá algo más elaborado. En lo que es la parte interna, pues simplemente traen lo de siempre. Vamos a hacer lo que es el respectivo unboxing, creo que quiero que lo vean ahí. Pueden ver que están ahí las botas, ya vieron cuáles son, vamos a sacarlas. Y también quiero comunicarles que estas botas no están al 100% nuevas porque me tomé la tarea de poder utilizarlas. Porque al ser unas botas Academy, como pueden ver son unas Vapor... A ver, el nombre correcto es Air Zoom Vapor, si no me equivoco. Que son las Vapor 15 de la gama Academy. El nombre correcto es Zoom Vapor, no es Air. Es Zoom Vapor 15 Academy de Kylian Mbappé. Como les decía, me tomé la molestia de utilizar las botas para jugar solo una vez. Bueno, de hecho, se podría decir que les hice una mini prueba en campo. Por el tema de que quería tener un poquito más lo que son sensaciones y ver si realmente valía la pena. ¿Ok? Porque, por supuesto, son una gama Academy. Y ustedes tienen que saber que una gama Academy muchas veces no es rentable. ¿Por qué? Porque, por lo menos en mi país, en Perú, una gama profesional te la puedes conseguir en 350 o 400. Y esta realmente no es muy económica que digamos. Por más gama Academy que sea, siempre las vas a conseguir en un precio superior a los 300 soles. Entonces, quería ver si es realmente una muy buena opción. Si realmente me convenía traerlas o no. Y pues, como el suscriptor las pidió y realmente me parecieron muy muy buenas, dije, voy a traerlas. ¿Por qué no? El día de hoy vamos a hablar de la Zoom Vapor 15 de Kylian Mbappé. Vamos a empezar analizando lo que son los detalles estéticos, ya que es una bota que es muy muy vistosa. Primero, quiero que vean la parte interna. Este Air en color dorado. Muy muy guapo, muy muy bonito, muy muy interesante. Al igual que en la parte externa, tenemos detalles en color dorado como lo es el Sbush. Y por ahí detalles que nos indican el Airzone. Por la parte interna, no sé si lo llegarán a ver, pero tenemos una leyendita que dice Nike Skin. También, que para interés de muchos, este Nike Skin es una muy muy buena tecnología. Es una tecnología que se empleaba en las botas de gama alta en generaciones pasadas. Y tenerla en una versión Academy es bastante interesante. Obviamente no lo tenemos de la igual manera que en una gama alta de generación pasada. Pero está bastante correcto. Y sí se siente bastante bien lo que es el Loper. Punto ahí. En lo que es la parte ya del talón, también detenemos detalles. Parece ser como si fuera un tipo de talonera externa dibujada. Pueden ver que tenemos detalles ahí en colores celestes y morados. Bastante, bastante bonito. Y sobre todo que todo el Loper es un color medio vino. No sé si será un vino, tipo un vino sangrío por ahí más o menos. Y lo que me gusta es que tenemos como detalles como si fuera una cultura peruana. No sé, una cultura Inca. A mí la verdad me gusta bastante. Muy fuera que también en todo el Loper tenemos lo que son líneas. No sé si lo llegarán a ver ahí. Pero tenemos lo que son linecitas. Que supongo que están ahí para darnos algún tipo de grip. Algún tipo de contacto. Un poquito más rasposo con el balón. Ahora sí vamos a ver lo que son las características técnicas. Y acá es donde quiero ver el grip. Escuchen. Esto honestamente va a raspar bien el balón. Y me gusta. Y en las sensaciones se siente. El día de hoy no quiero hablar demasiado de sensaciones. Porque eso va a ser para otro video. En donde vamos a salir a probarlas al 100%. Pero obviamente se siente. Y lo que me gusta es que el grip está bien bien marcado. A pesar de ser una bota Academy. El grip está presente. No nos dejan a deber eso. En lo que es soporte. En las versiones Academy me gusta ver lo que es soporte. La gama profesional siempre lo tenemos. Es por eso que en muchos videos no veo eso. Porque siempre lo tenemos. En lo que es soporte. Pueden ver que tenemos un soporte muy muy bueno. Estoy ejerciendo muchísima muchísima fuerza. Y no se dobla. Solo se dobla por la parte del metatarso. Que es para hacer la flexión. Ahora. La reactividad. Es una reactividad muy muy buena. Les podría decir que incluso una reactividad de bota semi profesional. En la parte del empeine a diferencia de su hermana mayor gama alta o gama elite. Tenemos un empeine que no es cerrado. Es un empeine abierto. Es un empeine que cuenta con una lengüetita. En este caso la lengüetita pueden ver que es un color vino también. Y tenemos detalles de la KM de Kilian Mbappé. ¿En qué nos ayuda una lengüeta? Primero. Hay un detalle que no sé si lo llegaron a ver. Es que la lengüetita tiene puntitos. ¿Eso para qué? Para que salga el aire. El sudor. Para que el pie no agarre un mal olor. Espectacular ahí. Número 2. Esta lengüeta. O mejor dicho la presencia de lengüeta y empeine abierto. Nos favorece a las personas que tenemos el pie ancho. En mi caso ustedes saben que Mercurial. En este caso Vapor. Es una horma no muy ancha que digamos. Esto hace que a mí me pueda quedar tranquilamente. A diferencia de unas Puma Ultra. Que por ejemplo la gama baja tiene una tela. O mejor dicho un empeine cerrado a través de un knit. Y no me quedaba. En el video de las Puma Ultra lo habrán visto que no me quedaba. Esta sí. Esta hace que abra y me pueda quedar muy muy tranquilamente. Y me queda cómodo. Es muy muy cómoda la bota. En la parte de la talonera. También contamos con una talonera interna. No es una talonera interna demasiado agresiva. Va a cumplir su trabajo. Quiero que la vean ahí. Se ve la talonera interna. No es muy agresiva como les digo. Pero es una talonera que va a cumplir su trabajo. ¿Ok? Luego también tenemos la presencia de un acabado interno plastificado. Espectacular. En una gama bajo plastificado me parece muy muy bueno. El mullido no es demasiado. No es excesivo. Pero tampoco me parece que sea correcto. Me parece que incluso es un poco pobre. Podrían haberle puesto un poquito más de acolchado. Para que sea un poco más cómodo. De por ley la bota es comodísima. Pero con un poquito más de acolchado se sentiría mucho más cómoda. Entonces ahí como que le veo un poquito de negatividad. En lo que es la plantilla. La plantilla no se puede sacar. Está pegada. Pero es una plantilla que se ve que tiene bastante calidad. No sé si la ven ahí. Se ve que es una plantilla que tiene calidad. Es gruesita. Muy fuera de ello. La plantilla al ser gruesita me parece que nos puede dar cierta amortiguación. Se siente bastante gruesita y de bastante calidad. Por la parte de la plantilla. Por la parte de arriba tenemos como un acabado. Bueno, una plantilla academy. Más nada. No tenemos ningún tipo de acabado. Parecía que teníamos un acabado tipo deslizante. Pero no. No lo tenemos. La ajusta es a través de la presencia de cordones. Y algo interesante es que la parte de la lengüeta no está al 100% abierta. Ya que tiene un corte acá. No sé si lo vean. Ahí tiene un corte. ¿Ok? Que es que lo separa de lo que es las porciones laterales. Pero en la parte de acá está unido. Entonces, ¿eso qué hace? Que en la parte de acá sea como que un poquito más ajo. Es como que te da un ajuste un poquito mejor. A mí la verdad me gustó. Y como les digo. El corte en las partes de acá. Que hace que abra. Hace que le pueda quedar a una persona con el peine ancho. Mejor dicho, con pie ancho. Y el peine quizá un poquito alto. Como en mi caso. Y espectacular. No tengo por qué quejarme. Me parece una muy muy buena opción. Para las personas que tengamos el pie ancho. En lo que es la suela. Acá sí me parece que lo han hecho muy muy bien. Es una suela que respeta lo que es su hermana mayor. Elite. Obviamente no tenemos los mismos materiales. Obviamente no tenemos el mismo detalle estético. Si se dan cuenta acá. Tenemos dos colores. Azul y morado en lo que es la placa. Y en los taquitos tenemos una presencia de color naranja. Bastante vistoso. Bastante bonito. Y lo que me gusta de esta suela. Es que te proporciona lo que te proporcionaba la versión gama alta. No de igual manera. Pero lo hace muy bien. Lo hace muy muy bien. Y te transmite lo que es la velocidad. ¿Qué pasaba en anteriores generaciones? Que teníamos suelas demasiado genéricas. Que no te transmitían lo que trataba de venderte el silo. En este caso Mercurial. Con esto tenemos una bota de velocidad. Una suela de velocidad. Y me gusta. Se siente muy muy bien. Incluso yo no soy de velocidad. Pero se siente muy muy bien. Y lo que me gusta es el loper. Que te da como que un toque de armado. Y acá también tengo que darles un punto. Que es que al ser una versión academy. El loper no es demasiado ligero. Incluso la bota se siente un poquito pesadita. ¿Ok? Pero en sensaciones si se sienten ligeras. Pero también se sienten armadas. No es un loper que se sienta finito. Como en la versión gama alta. Pero si es una bota que se siente ligera. ¿Ok? Si ustedes buscan lo más ligero posible. Lo más delgado posible. Vayan por la gama alta. Pero estas no se quedan nada nada atrás. Como un plus. Les tengo que decir que estas botas. Aún mantienen un precio. No tan bajo que digamos. Pero. Tenemos que hacer la plate. Para determinar. Si vale o no vale. Hasta el momento. En lo que es calidad. En lo que son los materiales. En lo que es concepto de bota. En lo que yo estoy viendo. Me parece que si sustenta el precio. Pero hay que tener en cuenta. Que por este precio. Quizás. Bueno. No el mismo. Pero quizás aumentándole un poquito más. Esto me costó 350. Aumentando un poquito más. Se puede comprar una gama alta. Perfectamente. Pero. Hay que tener en cuenta. De que muchas veces. Esas gama altas. No son nuevas. Son de segunda mano. Muchas veces no las compras en tienda. Entonces. Hay que tener en cuenta eso. El puntaje que yo le doy a estas botas. En la review. Ojo. Review. No sensaciones. No plates. Es de un. Vamos a ser generosos. Un 9.9 de 10. Le quito ese 0.1. Porque me parece que el mullido. Podría haber sido mejor. Un poquito más. Y le daba su 10. Me parece que es una bota. Muy muy buena. Muy muy buena. Y por lo menos que me encantó. A nivel estético. Normalmente. No soy de las personas que se enamoran de lo estético. Pero son unas botas que. Por favor. Ese air. En color dorado. Ahí. Me parece una cosa bárbara. Me gusta muchísimo. Así que. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó. Déjenme su like. Suscríbanse. Somos Amor al Fútbol. Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.